Hola, buenos días, Leonidas. Tú eres el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. La Conay. ¿Podrías explicarnos cómo nace la Conay, por qué motivos y qué lugar ocupa hoy en la sociedad ecuatoriana? Quiero agradecer por este espacio de la entrevista a mi estimado amigo Jean. Traer un saludo cordial a la comunidad internacional desde la Conay. La Conaye nace en el año 1986, oficialmente, legalmente, digamos. La Conaye logra dar un salto cualitativo luego del huasipungo, que es conocido en el Ecuador, en la región, como el modelo de producción feudalista. Venimos de una lucha por la tierra, por el agua, por la educación. Los pueblos indígenas, antes de aquello, no teníamos acceso ni al agua, ni a la tierra. Peor a la educación. Para 1963, primera reforma agraria, 74, segunda reforma agraria. Y logramos catapultar desde 1986, cuando nacemos legalmente, para 1990, al primer levantamiento indígena en el Ecuador, donde se recoge luego de 500 años. Por ello, en 1992, cuando las nacionalidades de la Amazonía salieron caminando, se grita, ¿no? No, 1992, ni una hacienda en el Ecuador. En esa época, se logra instalar en la idea de la sociedad, hay que superar el colonialismo. Hay que luchar, en este caso, contra el poder establecido. Y empezamos a posesionar el tema de la plurinacionalidad, la interculturalidad, el vivir bien, el suma causa y, de ese momento, los principios de los pueblos indígenas. Claro, una sociedad colonial imposible que lo entienda. Pero, sin embargo, ese 1990, no es que la primera vez hemos luchado. Hemos luchado, según la historia, cada dos años, una lucha. 250 luchas en los 500 años. Pero, ¿por qué decimos del primer levantamiento indígena? Es porque, antes de aquello, nos daban hablando a nosotros. La ventriloquía, como se conoce, ¿no? Y en esta vez dijimos, vamos a hablar nosotros mismos, con nuestra voz. Nosotros nos convertimos en sujetos políticos de transformación. Para 1990. Luego viene el 98. 96, 98, se da una constitucional, donde el Estado reconoce la pluriculturalidad. Y nosotros decimos, no podemos quedar solo en reconocimiento cultural. No, somos sujetos colectivos, somos sujetos políticos, somos sujetos de derechos. Y logramos llegar al 2007, a la nueva constitución, donde se reconoce, se constitucionaliza los derechos colectivos, se constitucionaliza la plurinacionalidad, la interculturalidad, el suma causa. Entonces, la Conalle histórica, en este momento a la cual represento como su presidente, en su seno acoge aproximadamente 10.000 comunidades. Tenemos cobertura nacional. Estamos en la región amazónica, nuestra regional es la CONFENEAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. En la sierra está la Ecuarunari, donde acoge 18 pueblos de la nacionalidad quichua. Estamos en la costa, la CONAICE, donde recoge 4 nacionalidades y 3 pueblos más. En total estamos organizados dentro de la CONAIE 53 organizaciones de base, que comprenden territorialmente 18 pueblos, 15 nacionalidades. Es en este momento a la organización la que represento. ¿Y la base democrática de la organización de estos pueblos, cómo se organizan ustedes sus territorios y su actuar en estos territorios? ¿Cuáles son las formas democráticas de representarse y de existir? Sí, mire, en el Ecuador también hemos logrado constitucionalizar. Hay tres tipos de democracia que reconoce. El artículo 95 de la Constitución. La democracia representativa, por las cuales son elegidas las autoridades del Estado, cualquier nivel. La democracia directa, la que permite garantizar consultas populares, consulta previa, libre e informada de algún tema. Y también la democracia comunitaria. Nuestra base para cualquier discusión, cualquier proceso, sea político, sea de derechos o sea incluso de representación de nuestras organizaciones, las sostenemos bajo la democracia comunitaria. Esta democracia comunitaria es sostenida desde sus bases. Entonces, hay una estructura en cinco niveles. En este caso, estas 10 mil comunidades, no es que todos nos juntamos en un congreso. Hay la delegación de las decisiones comunitarias. Dentro de la democracia comunitaria, hay la delegación colectiva. Entonces, llegamos a procesos desde la comunidad, donde integran todos, absolutamente todos los que viven allí. No se disgrega aquí, o no es el que está asociado, sino todos los que vivimos en el territorio. Se delega este poder colectivo al gobierno de las comunidades, que son las organizaciones de segundo grado. Y las delegaciones de las comunidades de base, juntamos en el pueblo. El pueblo pasa con su decisión colectiva al gobierno regional. Y el gobierno regional, con sus bases, deciden colectivamente sobre la democracia comunitaria en el órgano del gobierno nacional de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que es la CONAE. Sobre esto, nosotros fundamentamos nuestra participación democrática. Justamente, nosotros desde aquí en Europa, en dos oportunidades, hemos podido acompañar los levantamientos populares multitudinarios, que en dos ocasiones se dieron hace poco, en el octubre del 2019 y recientemente en el junio del 2022. Sabemos que la CONAE tuvo un papel determinante en estas movilizaciones. ¿Puedes explicarnos el motivo y las causas de estos levantamientos? ¿Puedes también explicarnos cómo es posible que la CONAE haya podido aglutinar en torno de ella, de esta lucha, todas las capas populares urbanas incluidas? ¿Y qué balance están sacando de estas grandes luchas que acabamos de acompañar nosotros aquí en Europa? Yo quiero reconocer a nuestra gente el levantamiento de octubre de 2019-2022 no fue solo del movimiento indígena. El poder realmente existente, como desarrollamos en el libro, intentaron posesionar como si fuera un problema étnico, como si fuera una lucha cultural, si efectivamente el 2019 y el 2022 significaron dos identidades, podríamos decir, en esta lucha. Por un lado, la capacidad organizativa de la CONAE, que eso no la hemos construido ni en las dos movilizaciones, sino las luchas que acabé de mencionar anteriormente. Entonces está instalada la capacidad organizativa de la CONAE. Pero, por otro lado, fue la manifestación espontánea de la gente, donde aglutinaron blancos, mestizos, cholos, montuvios, afros, campesinos, que no siendo nuestras bases, trabajadores del campo y la ciudad, y permitió, en este caso, el estallido social en el Ecuador 2019. ¿Por qué luchamos? Bueno, históricamente nosotros defendemos del suma causa, defendemos la plurinacionalidad, pero no es posible avanzar a un suma causa cuando nuestros territorios están siendo agredidos con las empresas mineras transnacionales. No se puede avanzar a un suma causa al vivir bien, en este caso, si seguimos acabando la selva, si seguimos acabando los páramos, los andes, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno de transición, lo que hizo este gobierno es profundizar las políticas neoliberales. Creo que a nivel global, las políticas, los ajustes del FMI, que viene acompañado de apoyo económico, pero en sí no es el apoyo económico, es la condicionante económica para imponer políticas, en este caso. Entonces, 2019 centralmente fue la lucha contra el neoliberalismo y una expresión inmediata cual fue eliminar los subsidios de los combustibles. Pero claro, dicen, ¿cómo podemos nosotros ser contradictorios si estamos diciendo, respetamos a la madre tierra, a la madre selva, no queremos el petróleo, pero están pidiendo más subsidios? El problema es que los combustibles en el Ecuador, seguramente en todo el mundo, ¿verdad? Son un factor de la producción. Si incrementas el combustible, que es un factor de la producción, el precio, lógicamente incrementa todos los precios de los productos de primera necesidad. ¿Quiénes son los más afectados? Los que no podemos acceder. ¿Quiénes son? Los pobres. Alguien que tenga economía, no hay problema, puede incrementar los precios, pueden accederla. Si en este caso no se puede pagar la universidad, no pueden participar en la universidad pública, ¿qué pasa? Pueden pagar una privada. Si es que no puedes atender en un centro de salud, ¿qué pasa? Pagas una clínica privada. En cambio, lo que no pasa con los pobres. Ese era el efecto inmediato, en este caso, de esta política. 2022 se mantuvo lo mismo. Intentaron nuevamente, aprovechando la pandemia, luego que bajamos del tema de los subsidios, nuevamente el gobierno seguía progresivamente incrementando. Pero aquí, además de eso, en los ajustes estructurales que pidió el FMI, pusimos la lucha también por el alivio financiero. Pusimos también que los campesinos debemos tener dignidad, debemos respetar nuestra producción. No es posible que los campesinos sigamos, el 70% de lo que consumen en el Ecuador es producida por nuestras manos, por los campesinos. Pero ¿cómo nos pagan? Prácticamente no recaudamos ni siquiera lo que hemos invertido. Entonces, exigimos al Estado, debe haber políticas de fomento productivo. No podemos cargar nosotros con la responsabilidad de subsidiar la alimentación. La lucha contra la minería, la lucha por la salud, por la educación, pero también ya ahí el punto fuerte fue la lucha contra la inseguridad. Entonces, estas dos luchas, en resumen, permitió enfrentar al modelo neoliberal que en este momento han intentado imponer por las vías, pero aquí seguimos luchando. ¿Consiguieron algunos resultados y victorias en las dos luchas? Sí, hemos conseguido. Por ejemplo, una que ha beneficiado a toda la capa popular del Ecuador, es que se mantenga los combustibles mientras no haya una planificación para la focalización. Porque creemos también, hay un montón de sectores económicos que profesan el libre mercado, ¿cierto? Pero ¿con qué están produciendo los productos de ellos para exportar? Están produciendo con recursos subsidiados, con un combustible subsidiado. Aquí, por ejemplo, se identificó en el proceso del diálogo, 1.200 millones de dólares consumen tres sectores exportadores, camaroneros, pesca industrial y atuneros. Claro, decimos, hay que focalizarla. Los pobres sí necesitamos sostener esto. Pero en este momento está suspendido, está paralizado para todos los ecuatorianos, pero incluido incluso para la clase alta. Pero sin embargo, han sido los que más nos han atacado. ¿Qué más conseguimos? Aquí se declaró emergencia en la salud y se logró poner un presupuesto para que la gente pueda acceder por lo menos a un paracetamol, a un medicamento, o por lo menos insumos médicos para los profesionales. Conseguimos también el 50% del subsidio a la URIA. Permitió también, en un tiempo que fue muy corto, la condonación parcial de las deudas, hasta 3.000 dólares, un número reducido que pudieron accederla. Y así hemos logrado estas demandas. En algo ayudó, en algo alivió. Pero en términos estructurales, seguimos luchando. Ayer, en el encuentro que tuvieron con la confederación peisana francesa, encontraron muchos puntos de encuentro en la lucha que llevan ustedes en Ecuador y la que lleva la confederación campesina francesa. Contra un sistema productivista, extractivista, fundado sobre la exportación de las materias agrícolas y no el equilibrio del abastecimiento soberano de cada una de las dos naciones. ¿Puedes explicarnos un poco? Ahí explicaste todo el concepto del buen vivir y de la alternativa que ustedes levantan frente al modelo exportador y extractivista, incluso en materia agrícola. ¿Puedes exponernos un poco esta alternativa? ¿Cómo la plantean? Sí, realmente el día de ayer me he sentido muy honrado de poder establecer esta relación, no solo para el diálogo de ayer, sino hacer un camino hacia adelante con nuestros pares en cualquier parte del mundo. Creo que están discutiendo acá, en el Ecuador, en el continente la capacidad de sostener la soberanía alimentaria. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir es que podamos acceder a nuestros propios alimentos sin desgastar ni agotar tanto los recursos de la Madre Tierra. O sea, vivimos, garantizamos nuestra necesidad material de la vida, pero sin consumir tantos recursos de la Madre Tierra que en este caso no vamos a poder reponerla. Ese es un tema fundamental. O sea, tengamos la libertad de decidir qué comemos. El día de ayer manifestaban nuestros hermanos acá que hay una lucha intensa acá de frenar el agronegocio. Pero el agronegocio ya está en el mundo. Ellos están diciendo al mundo que han entrado a este modelo de producción para resolver el hambre de la humanidad. Pero en 1950 había 500 millones de seres humanos que no accedían a la alimentación e inventaron la famosa Revolución Verde. O sea, en la misma parcela, en la misma proporción poder duplicar la capacidad productiva. Pero han resuelto el problema del hambre. No. El día de hoy 1.200 millones de seres humanos en el mundo no acceden en este caso a un alimento. Entonces, el invento de este proceso agroalimentario en el mundo no está para resolver el problema del hambre. Solo han hecho es masificar los mercados, la alimentación alimentación que se convierta en un tema de mercado, no de acceso a la alimentación. Y los que podemos acceder a esa alimentación, ¿quiénes son? Los que tienen plata y los que no tienen recursos simplemente no acceden. Por ello, el tema de la soberanía alimentaria es que cada país, cada estado, cada región, cada pueblo tiene que tener la autonomía de acceder a sus propios alimentos. un tercer tema que ayer se discutió cómo podemos avanzar al buen vivir, el suma causa, el sistema agroalimentario en el mundo, como pasa en mi país, pasa acá. Hay un control absoluto del agua, hay la privatización del agua, acceden a recursos naturales, acceden al recurso hídrico, ¿no es cierto?, para su sistema de producción, pero no ceden agua a los pequeños. Eso no puede darse. Hay una privatización del agua en el mundo y debemos entender que es un porcentaje muy mínimo del agua dulce en el mundo. El problema más grande es que no solo están consumiendo, también la están contaminando. Un agua contaminada, un agua únicamente para el servicio de las transnacionales, eso no es un buen vivir. Y un siguiente tema que me pareció fundamental es el tener derecho como sujetos colectivos, como campesinos, el derecho al acceso de nuestras propias semillas, nuestra propia técnica, nuestra propia ciencia y no es solo la producción alimentaria, agrícola, digamos, sino del ganado, de los ovinos, que tengamos la posibilidad de enfrentar a todo este modelo agroproductivo, agroalimentario en el mundo que realmente están agotando los recursos de todos los seres humanos. La ciencia lo dice ahora, que estamos produciendo tres veces lo que necesita consumir el ser humano. O sea, no están produciendo para la necesidad de los seres humanos, sino para el mercado, como había dicho, pero asimismo como producimos tres veces lo que tiene la capacidad de la madre tierra, asimismo no tiene la capacidad de biodegradar la madre tierra. Entonces, estamos en un tema muy complejo que no estamos en equilibrio y si no hay equilibrio entre lo que hacemos como seres humanos, acciones antropogénicas y que tenga la capacidad de equilibrar la madre tierra, eso no es suma causa y no es buen vivir. Así que tenemos que parar esto, todos los seres humanos en el mundo y por ello muy honrado con la federación campesina aquí. Hay compañeras luchadoras firmes que incluso están criminalizadas por hacer aquello, pero eso es necesario para salvar la vida de la humanidad. Hoy, el gobierno del conservador neoliberal y banquero Guillermo Lazo ha decidido disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones generales a presidenciales, Asamblea Nacional y locales. Ustedes, en este contexto, ¿cuál va a ser su posición? Es decir, la Conay y el brazo político que han construido el Pachucutti. El Pachucutti. Pachacutti, sí. Mire, debemos entender por qué llegó Lazo al poder. En los anteriores gobiernos hemos luchado, en todos los gobiernos hemos luchado, pero esas luchas jamás hemos entregado a ninguna fuerza política. Pero sorprendentemente en una lucha que enfrentamos con Correa, muchos de nuestros compañeros, muchos de los que en ese momento incluso fueron dirigentes y ahora están de candidatos a la presidencia de la república como Yacu Pérez, sabiendo cuál es el modelo neoliberal, acabaron apoyando a Lazo, lo que jamás nosotros hicimos. 2016, 2017 sobre todo, unos dirigentes allí, que ahora, ¿por qué debo decir? Ellos apoyaron al modelo neoliberal cuando nosotros dijimos no enrieguen nuestra lucha y hemos luchado en tiempo de Correa con estos temas, pero no puedes ir a entregar un proyecto neoliberal. Como estaban desesperados en aquello, van y enriegan. Y en este momento, ¿cómo puede criticar a un gobierno? No se puede. Sabiendo que era esto, empezó Lenín Moreno, dio un cambio de timón, aquí controló y a Lazo, luego se beneficia del escenario político y en este caso el gobierno con propiedad de Lazo llega con sus políticas neoliberales. Nosotros no le hemos dejado 2019 Moreno, 2022 Lazo. Esto condujo a una presión social, esa presión social condujo a un arrinconamiento en la Asamblea Nacional. Para nosotros el paso era que debe cesar la Asamblea Nacional al gobierno vía juicio político. Como el gobierno sabía que había una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, él prefirió en este caso mandar la muerte cruzada que garanticen la Constitución de la República. Entonces, es por la acción popular, por la lucha de los pueblos, de los sectores populares del Ecuador que finalmente se fue a la Asamblea y se ve el gobierno nacional. Frente a esto se han dado las nuevas elecciones, hay ocho candidatos, candidatos como Pérez que se benefició de la lucha popular, ahora vemos reculando y en este momento ha posesionado, por ejemplo, que va a respetar las concesiones mineras cuando luchamos juntos para no permitir la minería en el Ecuador. candidatos de la derecha que únicamente han quedado en la bipolaridad política y han cogido el problema central en el Ecuador que es la inseguridad, eso para hacer política y no van a resolverlo porque finalmente son los que se benefician en este caso del narcotráfico es el mismo sistema financiero, ¿por dónde pasa tanta plata? Sistema financiero, industrial, comercial, por lo tanto yo al menos creo en esta coyuntura no van a resolverlo. por ello la Conay hemos tomado una postura el día lunes antes de venir a este recorrido tomamos una postura. Hemos analizado de los ocho candidatos no están tomando en cuenta nuestros mandatos por lo tanto dejamos en la decisión de la gente para que tomen un voto consciente y esto significa también que si va a haber una decisión individual no dividan nuestras estructuras organizativas y con ello el 15 de julio de regreso de acá vamos a hacer una asamblea popular plurinacional donde vamos a evidenciar nuestro programa de gobierno nuestro proyecto político con el gobierno que venga eso sostendremos con la lucha y si es que hay algún asidero con el gobierno que entre pues entonces respetaremos hasta cuando sostengan nuestras demandas también. en este viaje que están haciendo a Europa para presentar el libro que cuenta lo que fue la revuelta de octubre de 2019 editado hoy en inglés ¿qué sentido das tú a este viaje? ¿qué mensaje quisieras dar a todos los compañeros europeos que acompañan en su lucha? mire yo creo que en este momento en la humanidad hay una necesidad no se va a poder transformar si cambia solo un país no se va a poder transformar si solo cambia una región hemos venido a esta gira con tres propósitos ¿no? uno el tema de llevar la voz del Ecuador ver si conectamos con las luchas a nivel mundial porque ¿qué nos han vendido? los países de primer mundo Francia Alemania Inglaterra donde nació el capitalismo se fortaleció acá no hay problemas ¿no? pero cuando miramos que en Francia se levanta muy fuerte radical los jóvenes ¿no? cuando lo que pasa en Holanda los campesinos o aquí mismo los campesinos entonces dicen no, no, no el primer mundo no puede pasar aquello no, no en el primer mundo hay resistencia entonces nuestro primer propósito es unir con esas luchas a nivel global ¿es posible la transformación? es posible en nuestro libro recogemos este es el segundo propósito venir a comunicar a través de esta experiencia y lanzar y yo quiero agradecer a todos los que nos han ayudado en una editorial en Inglaterra compañeros que nos ayudaron a traducir al inglés la primera edición al inglés entonces en ese libro contamos ¿no? cuáles fueron los antecedentes para que se dé el levantamiento 2019 ¿qué pasó en el trayecto? ¿y qué soñamos hacia adelante? entonces está recogido como este propósito del primero y segundo llevar la vocería al mundo y un tercer propósito en este recorrido que hemos venido es este posicionar a nivel mundial la consulta por el Yasuni en este momento a más de las elecciones anticipadas ¿puedes explicar lo que es el Yasuni qué importancia tiene para ustedes esta lucha? sí entonces el 20 de agosto a más de elegir al presidente de la república que completará el periodo del actual que se va a más de elegir a los asambleístas que cumplirán con el periodo de los que ya se fueron también vamos a elegir entre el sí y entre el no para salvar el Yasuni ¿qué es el Yasuni? voy a poner tres elementos que me parecen importantes primero el Yasuni está en el corazón en este caso de la selva ecuatoriana donde es una de las zonas más mega biodiversas del mundo donde hay plantas animales reptiles anfibios solo en términos comparativos en materia ecológica en materia ambiental significa que en el Yasuni en cada hectárea en cada hectárea del Yasuni la cantidad de especies tendríamos lo mismo que entre Canadá y Estados Unidos se puede imaginar lo que tienes de especies entre plantas animales anfibios reptiles lo que tendría Estados Unidos y Canadá usted puede encontrar en una hectárea en el Yasuni segundo tema en este territorio en el Yasuni viven pueblos en aislamiento voluntario los Tagaeri y Taromenal ¿cómo es posible que en esos territorios de los pueblos indígenas ni siquiera contactados con la civilización vayan e impongan la explotación petrolera? eso no se puede permitir y un tercer bueno antes de pasar al tercero poner más elementos aquí se han dado enfrentamientos entre hermanos Guaurani y con los hermanos Tagaeri y Taromenani resultado de ello hubo la última matanza 25 aproximadamente matanzas que dejaron dos niñas en la orfandad Conta y Dabuca y en este momento está el caso a nivel internacional en la corte interamericana de derechos humanos y un tercer elemento ¿por qué decir sí en la consulta sobre el Yasuní sobre la experiencia petrolera de los últimos 50 años en el Ecuador? si bien es cierto el petróleo ha servido para el desarrollo del país pero no puede ser que los pueblos indígenas nuestros territorios tengan que cargar el peso de la muerte el peso de la contaminación el peso de no tener alimentos el peso de tener agua contaminada para desarrollar el resto del país para eso hay derechos sobre la experiencia de los últimos 50 años que no ha dejado desarrollo de dónde se saca sino sólo contaminación devastación en contra de los pueblos indígenas hemos dicho por lo menos un bloque el bloque 43 debemos salvar en el Yasuní por ello quiero invitar si podemos eso hemos dicho si el Yasuní si es del corazón que está allí una zona tan mega biodiversa ¿por qué es? la UNESCO declaró en este caso una parte de la biosfera de la madre tierra ¿no? ¿por qué? porque antes de la era de hielo fue una de las zonas que no se congelaron entonces por eso guarda tanta especie y si podemos ahí declarar por ejemplo turismo científico que los que la ciencia investigue ingresaría economía si podemos hacer un turismo ecológico con absoluto respeto equilibrando ingresaría recursos no necesitas matar la madre tierra matar la selva para que ingrese economía y si es que eso no sucede tampoco podemos toparla ¿no? entonces por ello quiero invitar a toda la comunidad europea internacional que apoyen en esta campaña de decir sí esta es una decisión que la tomaremos el 20 de agosto en conclusión algunas palabras que quisieras dirigir a nuestros oyentes que están siguiendo tu charla muchas gracias quiero enviar mi saludo mandar este mensaje sobre todo a la juventud la juventud tenemos que aprender a luchar lo que pasó en Europa en Asia en Estados Unidos como civilización como se logró tener derechos de los trabajadores derechos humanos derecho a la libertad de expresión fueron ustedes o las generaciones anteriores que cargaron sobre su espalda las luchas entonces uno tiene que aprender a respetar la lucha es la madre de todos los derechos y siento que la juventud en algunos lados no estamos luchando en otros se han levantado entonces ¿qué necesitamos? como generación que continuamos el camino necesitamos levantar la lucha hay que cuestionar esta civilización hay que cuestionar este sistema no es posible que hayamos normalizado aquello y si es que cuestionamos necesitamos superar y si ese superar va a significar enfrentamientos lucha hay que sostenerlo entonces en ese sentido quiero invitar que podamos fortalecer nuestras alianzas a nivel global cada acción en cada territorio sea masificada publicada sea externalizada en todos los territorios garanticemos un sistema de comunicación aprovechando que ahora estamos en la era digital que todas nuestras voces se puedan amplificar a través de estas redes que la comunicación sea más fluida y que bien un tercer tema que podríamos relacionarnos hacer intercambio de experiencias en los continentes a nivel global e ir aprendiendo las luchas en cada territorio así que quiero invitar con este mensaje que siempre estaremos predispuestos con la poquita experiencia que tenemos en este propósito pero también siendo un pedacito un pedacito de suelo una chispa de lucha que está en el Ecuador que creo que las chispas descendidas en cada país si es posible un camino para la transformación bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!